Bienvenidos amigos de PasofinoTV.com, me encuentro con el señor don Antonio Acosta, vicepresidente de Pasofista, organización que tiene su sede acá en la sabana de Bogotá y la cual está llevando a cabo la exitosa exposición equina Expo Sabana. Antonio, bienvenido a PasofinoTV. Carlos, muchas gracias, muy amable. Bienvenido usted aquí a nuestra feria Expo Sabana IV. Para nosotros es un honor tenerlo acá porque usted es un periodista importante en el caballo y me gusta que salga de Antioquia aquí a visitarnos a la sabana. Muchas gracias, de verdad que estábamos en deuda y en hora de venir a cubrir un evento acá a la sabana y de verdad que nos llevamos muy buena impresión. Vale la pena felicitarlo y que le lleve el mensaje a la junta directiva por este esfuerzo que todos ustedes hacen para llevar a cabo un evento como el que están llevando este fin de semana. Cuénteme, las expectativas que tenían de Expo Sabana 2018, ¿las han llenado? Carlos, mire, Expo Sabana es la máxima feria que tiene Pasofista, una asociación que tiene más o menos 30 años de fundada. Estamos en la sabana, somos la cuarta asociación que registra en Fequinas y nos ha ido muy bien. Tenemos dos temas importantes, primero la asistencia al público que es muy importante porque los caballos sin público es muy aburridor. Dos, los caballos han venido en la cantidad que esperábamos más, pero tuve el problema en el ICA que se cayó el sistema de guías, entonces la gente no vino, mucha gente. Bueno, usted ha tocado dos temas que están en la palestra local, nacional e internacional del gremio equino. Es caballo sin público, pues hay un vacío ahí, no es culpa de nadie, pero yo creo que es responsabilidad de todos los que pertenecemos al gremio, buscar una solución e encontrarla porque estoy seguro que personas como ustedes la van a encontrar. ¿Cuál es su punto de vista sobre la falta de asistencia de público a las exposiciones equinas? A ver Carlos, yo tengo una posición, si me permito voy a comentarla. Yo pienso que debemos acabar con esa acción de que los caballos es un hobby para ricos y mafiosos, y eso no es cierto porque todos somos ricos y todos somos mafiosos. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que ese formato de la feria se agotó. El caballo no es industria, pero alrededor del caballo hay una industria que se mueve grande, poderosa, y nosotros los criadores, los que le metemos plata a esto, no la vemos. Digamos, el caballo está poniendo por un momento muy difícil, que si no hacemos un giro de 360 grados, esto se va a acabar. Y se va a acabar porque una actividad que no tiene retorno, no es funcionable. Digamos, yo estoy metido en los caballos desde la época de mi abuelo, que me fregó porque me regaló unos caballos. Yo me regalaba vacas, vendía vacas, pero tengo caballos y me encantan, y lucho por los caballos, pero he visto que en el tiempo, mucho criadero bueno se ha acabado, se ha terminado porque la gente se muere. Caso mío, yo me muero, que estoy más cerca, tengo más pasado que futuro, mi criadero se acaba, porque mis hijos no le van a meter plata a esto, porque no es funcionable. Yo estoy proponiendo desde la Junta de Fequinas, y venía hablando desde hace unos tres años, diciendo esto, y le hemos pataleado mucho. Para mí, esto funciona a través de una cosa que se llama apuestas legales, porque hay que meter inversión, retorno a la criada, y que es el caballo colombiano, y otra solución que se llama. Un buen mercadeo desde parte de Fequinas, que estamos fallando terriblemente, porque desde la contratación de directorio técnico estamos mal. Cuando usted le paga a un gerente 20 millones, haga o no haga, no pasa nada. Pero si usted le paga 10, y lo pone a que trabajes, haga 20 o 30, entonces estamos controlando mal. Hay que hacer mucho mercadeo y hacer eso. Apuestas legales es la salvación que creó el grevio. O si no, eso se acaba. Eso sí lo tengo claro y preciso. Pero usted, ¿a qué causa le atribuye la falta de público? ¿Cuál es la principal causa? O si tiene varias causas que estén ausentando el público de las tribunas. Te digo una cosa, ¿a qué se enfrenta una feria equina? ¿A qué nos enfrentamos? Porque el mundo agroba ya ha cambiado. Cada feria equina que se hace en el país todos los fines de semana se enfrenta a qué? Al campeonato de fútbol de España, de Italia, de Francia, de Alemania, al ciclismo, a los campeonatos de tenis, a Netflix, y fuera de eso transmitimos las ferias. Segundo, la carrera más importante del mundo se llama a los 100 metros. Y dura 9 segundos. Y dura 9 segundos y la ven 50.000, 60.000 personas. Bueno, este es un espectáculo que se volvió largo, tedioso, incómodo, y al espectáculo que no tenga familia, no, está llamado a acabarse. Aquí, nosotros nos sentamos acá 12 horas a ver caballos, pero mi familia no, mi mujer no viene, mis hijos no vienen porque se cansan. Entonces, es muy difícil así. Entonces, este formato hay que cambiarlo, hay que hacer rápido. Cuando yo hablo de apuestas legales, eso conlleva muchos cambios dentro de Grey Meckino. Segundo, hace más o menos 10 años, Edgar Rodríguez, un hombre inteligente de los caballos, hombre, profesor, tiene una idea de categorizar las ferias, volverlas como el circuito de tenis. O sea que, cuando uno va a una nacional, para ir a una nacional, van los caballos que tengan el puntal necesario para ir a la nacional. Entonces, tú vas a una nacional, a ver, no 400 o 600 o 700, vas a ver 200 caballos, de los mejores del país, de los mejores en cada modalidad y en cada edad. Haces un show corto, lo ves rico, y haces otras cosas. Y cambia, y vieron todos los caballos. Y además, ¿qué pasa si tú capturizas las ferias? Que los caballos van a tener un precio real. Por ejemplo, a mí me dicen, te vende un potro, ¿cuánto vale? Bueno, 100 millones. Y yo pregunto, ¿y su potro puede ir a la feria grado de las flores? No, viejo, no vale eso. ¿Qué le da regionalismo a hacer y que todo el mundo salga a usar puntales en ferias serias establecidas dentro de un circuito de ferias? Bueno, entonces, yo veo que usted tiene totalmente identificado el problema y tiene varias soluciones para corregirlo. ¿Qué necesita el gremio? ¿Qué necesita ustedes, que son los directivos, los que tienen el poder de decisión, para que empecemos a ver un nuevo horizonte y corregir el problema al cual hemos caído? Mire, yo veo con alegría que ya muchos miembros del Junta Electiva han entendido y mucha parte del gremio, yo leo, que la gente entiende que esto está complicado. Que hay una crisis y la crisis es aún bueno llegar al fondo para renacer, para resurgir. Correcto. Entonces, llegamos al punto de que ya estamos en el fondo, vamos a renacer. Hay ideas, las ideas mías son esas. Chobos cortos, espectaculares, apuestas legales, que los caballistas tengan retorno y esto va a mejorar. Bueno, vamos a poner acá un ejemplo. Australia, un país mejor organizado que nosotros, más civilizado, por decirlo así, con mejor modo de vida. Los equinos, los caballos, es el segundo reglón de la economía de Australia. ¿Verdad? La segunda. Irlanda, que es de caballos, de pura sangre, es el primer reglón de la economía. Pero una cosa establecida, firme. Miren, nosotros, el grebio se ha caucado en muchas cosas. Las actividades son, ergan hombres, para todos, ¿sí? Nosotros cometimos un gran error que fue a los enviones. A ver, una carlos, vea. 800 hijos en 20 yeguas. No puede ser. Y ese es un dato estadístico. Un dato estadístico que está en Fedequina y se puede comprobar porque ya están registrados. 20 yeguas tienen 800 hijos. Hay mucho caballo. Dos, acabaron las cabalgatas que era una manera de mercadeo, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de oferta, poca demanda. Nosotros nos hemos dejado asallar por los animalistas de una forma bomba. Nos da miedo salir, nos da miedo exponer. Entonces, yo propuse en la Junta de Fedequinas que atacáramos jurídicamente los actos jurídicos que han sacado concejales contra las cabalgatas. Jurídicamente quiere decir que los ataquemos a través de la vía administrativa, pidiendo nobilidades, mirando qué derechos nos han violado a nosotros. Porque aquí se olvida, miren, no es posible. Este dato lo tiene el Ministerio de Agricultura. Hace dos años, en solo concentrado para equinos, vendieron 500 millones de pesos. Las empresas de concentrado. Una gran cantidad de plata, 500 millones. ¿Qué le han dado al gremio? Uno va a pedir como dirigente a raza, le mandan 20 bultos de concentrado como gran cosa. No puede ser cuando ellos se ganan 500 millones. Tienen que producir, tienen que darnos algo más que eso. Pero eso es un fondo que hay que hacer mucho marketing. Pero marketing unido, marketing digamos, como decía la abuela mía, la unión hace la fuerza. Hace días en la federación salió la idea de negociar todas las ferias, grado A, grado A, con multinacionales. Me pasó una idea importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a conocer. Yo tengo una idea que la voy a proponer en la próxima junta para Bogotá. El 6 de mayo en Bogotá es el día sin carro. Yo voy a proponerle a Fede Quine y a la gente de la sabana, a las 5 de las lunes, que salgamos sur, norte, occidente, oriente y norte el 6 de febrero del 2019 a montar a caballo. De blanco con sombrero a montar a caballo por las calles de Bogotá. No hay ninguna provisión legal, no hay ningún antiguo que nos diga nada porque es el día sin carro y no se puede montar a caballo. No es cabalgata, vamos a salir. Como no tenemos carro, vamos a salir en caballos. ¿Para qué? Para hacernos visibles. Que nos vean, que somos gente decente, que producimos empleo, trabajo. Porque es que nosotros movemos mucho la economía de este país y con la vida informal y formal también. Veterinarios, herreros, médicos, clínicas. Entonces nos tienen que empezar a querer, a respetar. Aquí la gente se olvida que este país se hizo a loma y mula. Así se va a quedar este país, a punto de loma y mula. Pero nosotros tenemos el estigma que es que somos mafiosos. Entonces nos tienen amedrantados y no puede ser porque es un gremio de gente decente, médicos, abogados. Y este país, la mafia, ¿qué es lo que nos ha penetrado? ¿No se lamenta a nosotros? Claro, a todo. Ah, bueno. Bueno. Y esta pregunta también se la quiero hacer a ver cuál es su concepto. Nosotros, el gremio equino colombiano, somos el gremio después del fútbol que más más al movemos de público. Y carecemos de escenarios. No hay donde hacer una feria. Uno viene, por ejemplo, acá al municipio de Rosal y ve el esfuerzo sobrehumano que ustedes los directivos han tenido que hacer desde el punto de vista de inversión para adaptar un coliseo que no es acto para caballos, volverlo acto para caballos. ¿Cuál es la posibilidad que usted ve desde el punto de vista directivo de que en Colombia tengamos escenarios acordes y construidos para realizar ferias equinas? Mire Carlos, nosotros primero que queremos agradecerle aquí a la Administración Municipal de Rosal, que nos acogió, que nos ayuda con este hermoso coliseo. Porque les gusta el caballo, porque el doctor Juan es amante del caballo y le gusta, entonces aquí nos apoya, ¿sí? Pero mire, yo voy a decir algo que va a ser una blasfemia, pero quiero decirlo. Me van a masacrar, pero no me importa. Nosotros tuvimos un gran caballista, que amamos, que queremos y nos orgullamos de él, que fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo le pregunto a los que lo quieren y lo queremos. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Por qué Álvaro Uribe no le dio un coliseo a Medellín? ¿Dónde hay una gran caballada? ¿Qué es su tierra? Dios santo, le faltó que nos ayudara, esa es la gran verdad. Así me digan lo que no quieran. Me parece terrible. Aquí hay una gran afición, aquí en la sala no hay un coliseo para hacer una feria equina importante. Mire lo que nos pasó en la Mundial, se nos cayó la carpa. Estábamos terrible, fuimos fracasados. Me da culpa mía que gané esa Mundial para saber, me da pena y decirlo, pero fue un fracaso. Porque no tenemos un externo. Entonces, no fuimos capaces, no creo que sea también culpa de todo el doctor Álvaro Uribe Vélez. Está en culpa de nosotros, que no le pedimos, no le decidimos. Entonces, usted que ha tocado y que ha metido el dedo en la llaga, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué hace falta para que el gremio dé ese paso que hay que dar para llevarlo donde merece estar el caballo? Y los propietarios sobre todo, porque yo lo que veo es que tenemos mucha negligencia hacia el propietario del caballo. Es increíble lo que yo te decía. El caballo no es industria, pero al revés del caballo se mueve mucha industria. ¿Qué nos hace falta? Visibilizarnos. Hacernos sentir como personas decentes, como gremios que somos y como empleados que somos. Miren todos estos muchachos. ¿De qué viven? De nosotros los expositores y los caballos de caballo, porque son nuestros trabajadores en la finca con mucho orgullo. Entonces, a nosotros nos falta eso. Hacerle sentir al Estado colombiano que nosotros también somos un gremio. Los cafeteros se quiebran y empiezan a llorar y piden plata y se la dan. Y las hemos venido subsidiando y les dan plata. Los lecheros se quiebran y cuando los caí están llorando, no, es que esos son ricos y todos esos mafiosos no necesitan. No, nosotros necesitamos, porque todo el mundo necesita. Entonces, nosotros debemos pedirle al Estado que lo que nosotros invertimos en empleo para ellos, en trabajo, mucha gente también nos reinvierta en escenarios, que nos apoyen en muchas cosas decentemente. Veo también con alegría que ya están prestando plata para caballos. ¿Quién va a comprar un caballo si no es inversión? Claro. Ese programa que está haciendo Finagro, un solo caballista ha pedido un precio. Uno solo. Uno solo. Un abogado del Huila. Es que, ¿quién va a pedir plata para, debo salir con un caballo cuando no produce plata? Entonces, son gastos. Entonces, nosotros tenemos que ser más un gremio, menos envidia, porque aquí también los egos juegan mucho. Eso es terrible, los egos acá. Entonces, no, aquí hay que empujar ese carro hacia adelante. Buena comercialización, buen marketing, apuestas legales y de pronto estamos... Yo lo digo, como te dije hace rato, yo tengo ya más pasado que futuro. Yo ya estoy llegando a los pocos años que me acaban. Tomamos el caballo, me gusta y lucho por esto. Interesantísima nota que nos ha regalado ustedes su tiempo acá. Están ocupados como director ejecutivo de esta gran feria que estamos viviendo en el Rosal. Le agradezco mucho, de verdad, su tiempo. Y ya sabe que las camas de los micrófonos de PastorinoTV.com están abiertos y dispuestos a aportar nuestro granito de arena para que llevemos el caballo donde merece estar. Si tiene alguna otra cosa que aportar, puede decirnos los micrófonos. Carlos, primero que te voy a agradecerte, de todo corazón, esto. Porque es importante, porque usted es una persona que tiene credibilidad en el mundo del caballo. Yo veo mucho su programa, yo lo leo, estudio. Yo a esto le dedico mucho tiempo de mi oficina. Entonces es importante que conozca. Aquí el caballo no es antioqueño, el caballo no es sabanero, el caballo no es del Amazon, el caballo es colombiano. Todos los caballistas somos colombianos. Entonces, digamos, yo deseo que a mis amigos de Antioquia de la Feria les vaya bien, que haya público, que exista, que eso es importante para todos. A mí me da atención a las dos ferias vacías, porque si a una feria en cualquier parte le va mal, pues nos va mal a todos los caballistas. Yo pienso como caballista, yo no pienso que nada, y le doy eso a lo mejor a todos, y te agradezco. Y sí, cuente que en la federación seguimos trabajando, luchando por esto. Muy amable, me agrada tenerlo por acá. Muchas gracias, mucha suerte, lo felicito nuevamente por este gran triunfo de Expo Sabana. A ustedes, a la en sus casas, muchas gracias por estar con nosotros. Y los esperamos en Hablando de Caballos por PasoNinoTV.com Gracias. Gracias. Gracias.